damesis tv nuestro canal buenos días bienvenidos al programa informa tv vamos a iniciar con una clase para adulto mayor recuerden la importancia de mantenerse activos para bienestar físico y mental entonces la invitación es a que sigamos trabajando desde desde la casa que se siga moviendo yo sé que muchos de ustedes son muy juiciosos y todavía tienen algunos el resortico se acuerdan el resortico ancho que que compramos y los que no pues con cualquier elemento que tengan ahí en la en la casa un resortico ancho unos 100 centímetros más o menos sea un metro más o menos esto porque yo sé que muchos de ustedes lo tienen si no lo tienen hacen el trabajito igual con cualquiera con cualquier elemento que tengan en la casa y una 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 pelotica puede ser cualquier tipo de baloncito o cualquier elemento que puedan manipular con las manos porque la idea de hoy es que modamos el mayor número de articulaciones para poder estar mucho más activos cierto no enfocarnos solamente en uno sino que vamos a hacer algo más integral entonces vamos a mover varias articulaciones o la mayor parte de las articulaciones para que estén más en movimiento y sea más armonioso y para ustedes sea mucho más fácil yo sé que hay algunos movimientos a muchos de ustedes se les dificulta no es fácil pero lo vamos a tratar de hacer cierto como lo hemos hecho en otras ocasiones lo vamos a tratar de hacer cada uno trabaja de acuerdo a su capacidad como siempre nosotros debemos empezar siempre calentando como les dije vamos a hacer un trabajo multiarticular o sea de varias articulaciones entonces vamos a empezar a calentar todas las articulaciones movimientos articulares siempre respirando ya saben que algunos que tienen problemitas de de hombro entonces lo hace más pausado lo hacen uno y uno o sea que yo ya les he indicado cómo pueden trabajar pero igual se los vuelvo a recordar y cambia ahora y cierra despacito respirando respire eso es ahora vamos a llevarlos arriba doble un poquito las rodillas y vamos arriba y abajo 2 3 4 5 6 7 8 y suelta hombritos vamos a empezar a movernos un poco recuerden que es una clase de movimientos articulares la mayor cantidad de articulaciones vamos a movilizar hoy y los invito a que todos los días si pueden en lo posible lo hagan desde la casa cualquiera de las clases de los movimientos que se acuerden que nosotros les hemos enseñado listo y va primero estamos con el tren superior o la parte superior del cuerpo respira despacio para que no se maree si se le dificulta algunos que yo sé que se les dificulta por estar de pie entonces lo hacen en una sillita en una sillita estoy sentada y voy de cada lado eso por lo digo que cada quien trabaja de acuerdo a la capacidad y vamos a abrir amplio 7 abro 7 abre completo los dos las manos ciertas abres ciertas abres ciertas abres ciertas ahora voy hacia afuera hacia afuera hacia afuera hacia afuera ambas manos 2 3 4 5 6 7 8 y cambio 1 2 3 4 5 6 7 8 ahora voy arriba y abajo uno y uno respirando empezamos a calentar los hombros los brazos las manos ahora voy hacia al lado uno y estén de brazos 2 3 4 5 6 7 la idea es que nos movamos 8 9 10 y cambio voy con dos brazos arriba uno pausadito 2 yo sé que algunos no son capaces de subirlo totalmente ustedes están del rango articular que ustedes tienen pero a medida que van a ir haciendo los ejercicios va a ir soltando las articulaciones por eso no nos podemos quedar quietos si te puedes llegar un poquito atrás lo llevas atrás baja lento baja lento baja lento y abre cruza los brazos abre cruza abre cruza abre cruza eso es muy bien parqueamos los caminos ahora lo vamos a combinar ahora lo vamos a combinar con inferior y con superior un poco de coordinación también que siempre me gusta mucho trabajarla porque yo sé que se pierde mucho ahora los brazos cambian los pies continúan en la misma forma punta de pie al lado ahora va a ser punta de pie atrás punta atrás empezamos a soltar también esa cadera eso y vamos con los brazos arriba 1 2 3 4 5 6 7 al frente 1 2 3 4 5 6 7 y cambia 1 2 3 4 5 6 puedes sostenerte de la silla 7 8 y cambia rodillita arriba 2 3 o se sostiene de la pared mire usted o con el bastoncito que algunos mantienen ahí 6 7 y la última 8 descansa respire 1 apoyas apoya y vuelve arriba 2 3 4 5 6 7 8 y lo vamos a hacer ahora como péndulo ¿cierto? y voy adelante atrás despacito primero no tan amplio cortico y lo voy a ir ampliando 4 3 2 1 y puedes sostenerse o de la pared o de la pared o de la pared o de la silla ¿cierto? primero cortico 4 3 2 ahora más largo 4 4 2 y cambio lo mismo va a ir hacia atrás lo despegas y atrás lo despego y atrás no va a ir adelante atrás sino hacia atrás para que actives también toda la parte del glúteo 4 3 2 1 y cambio va 1 2 3 4 5 6 7 y la última 8 y cambio hacia afuera 1 2 3 en punta de pie para que debemos movilidad el tobillo 4 5 6 7 8 y cambio 1 2 3 4 5 6 7 8 ahora va a ser hacia adentro pero con círculo 1 2 solo hacia adentro 3 4 5 6 7 8 en punta y voy hacia adentro en círculo 2 2 3 muy bien 4 5 6 7 y la última 8 ahora flexiona y vamos abajo 1 2 3 4 5 6 7 y solo son 8 8 ahora baja y extiende 1 2 3 toca las rodillas 2 4 5 6 7 y la última listo estamos preparados entonces vamos a empezar si tienen el elástico cierto el resorte con el que hemos trabajado entonces lo van a pisar con ambos pies abren un poquito si no tienen el elástico o el resorte lo hacen sin el resorte lo llevan arriba y bajas en una sentadilla una semi sentadilla porque apenas estamos activando 2 3 4 5 despacito 6 7 y la última 8 descansa 6 siga con un apoyo si no tiene el resorte lo hace el trabajo de brazos con una botellita listo debe ser con cualquier botellita ya saben o un kilito de algo entonces yo lo voy a hacer con el elástico hacia adelante y ustedes lo hacen con la botellita si no tienen el elástico cierto vamos a hacer apoya y vamos puede ser uno y uno uno y bajas dos bajas muy suave tres solamente vas a levantar el hombro hasta el alto del hombro no más arriba que eso hasta ahí bajas de nuevo y flexiones vuelve respirando extiende vuelve cuatro y recuerda que los que no tienen el resorte van con la botellita entonces al frente bajas y va uno al frente bajas dos al frente bajas tres tres o sea que no hay excusa con una con un kilito de algo ahora el otro brazo vamos con ocho más de este brazo esto y va al frente bajas una al frente dos tres ahí vas a fortalecer mucho el hombro ves cuatro cinco seis siete y la última ocho muy bien como la idea de hoy es mover varias articulaciones entonces estamos con hombro y estamos con cuádriceps y cadera tomas el resortico tomas el resortico si no lo tienes lo mismo con el elemento que tengas ahí en la casa y abres lo tomas bien acá y vas a abrir hacia el lado uno dos tres mira sigue trabajando el hombro y voy a trabajar también el brazo el bíceps esto uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho con la botellita esto y va a ir acá y lo voy a jalar uno dos tres cuatro cinco seis estoy en semiflexión siete ocho ve que si se puede y va el otro brazo ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho listo trabajo hombro y trabajo brazo o el tríceps listo vuelves y piezas vuelves y pisas y pas about a tomarlo un poco más corto y bajas las quedas van un poco separadas no como en la sentadilla y este va a ir hacia abajo en una semiflexión de rodilla como si fueras a descargar al y solamente sacas un poquito el glúteo atrás y la espalda derechita, uno, como si te fueras a agachar a recoger algo, dos, tres, cuatro, ahí estamos trabajando la cadera, cinco, seis, siete, ocho, ¿por qué con esto? porque me genera un poco más de resistencia también en los brazos sin el resorte, entonces lo puedo hacer ahí y solamente voy a inclinar un poco, me levanto, el mismo ejercicio pero sin el elástico para los que no lo tienen, atrás o bajas a tocar las rodillas y los hombros van atrás, los hombros no van hacia adelante, ya los hacia atrás y bajas, uno, dos, no es asentarse, no es asentarse, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, estoy mostrando las dos opciones para que todos tengan la posibilidad de hacerlo y vamos a hacer uno, un movimiento óculo-manual, óculo porque es de los ojos y manual porque es con las manos, ¿cierto? Algunos se nos dificulta porque yo sé que vamos perdiendo algunas habilidades, ¿cierto? Entonces vas a empezarlo a pasar de una mano a otra, cortico, lo miras, ¿cierto? Y a medida que lo vas haciendo entonces vas a ir alejando las manos, vas a ir alejándolas un poco y la tiras. Y puede ser arriba, abajo, pasas de una mano a la otra, ¿va? Listo, juega un poquito con una pelotica o con cualquier elemento que tengas ahí, un pedazo de papel y le haces una bolita y con eso trabajas, ¿listo? Para que relajes un poco también la mente y las fuerces un poquito, mira. Y te quedas, ahora lo vamos a hacer, si tienes dos, bien, y si no, tomas una y vas a apretar para que trabajemos esa fuerza en los brazos. Y aprietas, cuentas cuatro, tres, dos, y lo sueltas, vuelves. Cuatro, tres, dos, lo aprietas con fuerza. ¿Listo? Va, extiende y uno, dos, tres, cuatro. La idea es que no perdamos la fuerza, si pierdes la fuerza, entonces con qué vas a estar moviéndote, haciendo las cosas cotidianas de tu casa. Uno, dos, tres, cuatro. Y cambias. Si tienes las dos, lo puedes hacer con las dos a la vez. Dos elementos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cierto? Mira. Uno, dos, tres, cuatro. Mira que no necesitas mucho más. Puede ser una hojita de papel y la aprietas y la sueltas. O cualquier pelotita que tengas ahí en la casa. Uno, dos, cuatro, tres, dos, y descansa. Con cualquiera de los elementos voy a trabajar. La sentadilla. ¿Listo? Y al frente. Puedes poner la silla. Y ya ustedes saben, desde la casa pueden poner la silla o se pueden pegar de la pared. Y baja lento y sube lento. Baja lento y sube lento. Baje lento. Extienda los brazos. Mira que es un movimiento más multiarticular. Estamos trabajando rodilla, cadera, hombros. ¿Cierto? Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Y me voy a quedar abajo. Ya todos saben de qué se trata. De ganar un poquito más de fuerza y de resistencia. Es una sentadilla isométrica. Puedes pegarte de alguna superficie de la silla para que tengas estabilidad. Y subo en cuatro tiempos. Dos, cuatro, tres, dos. Y descanso. Respire muy bien. Ahora trabaja con cualquier elemento. Y va a ir. Desde abajo a llevarlo arriba. Mira, son movimientos funcionales. Algo que hacemos muy cotidiano. De recoger algo y extenderlo. ¿Cierto? De recoger o de ponerlo arriba en el clóset. ¿Ves? Movimientos funcionales. Dos. Tres. Cuatro. Respire cinco. Seis. Mira, bajas. Dobla la rodilla. Y como si lo fueras a descargar o a tomar. Y lo llevas arriba. Y cambia. Ahora ir al otro lado. ¿Cierto? Va. Uno. ¿Lo tomas? Dos. Llévalo arriba. Vamos lo más arriba posible. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y descansa. Ahora separa un poco los pies. Dobla un poquito. Flexiona un poquito las rodillas. Y vas a ir a un lado. Uno. Acuérdate que puedes trabajar sentado. Sentado en la punta de la silla. Y voy a ir hacia el lado. Llevo el baloncito hacia el lado. Al centro. Respira. Al lado. Centro. Al lado. Puede ser con cualquier cosa. El baloncito. Una botella. La librita de arroz. Lo que tengas. Respirando. Y descansa. Ahora. Con el mismo elemento. ¿Listo? Vamos a ir a levantar una rodilla. Te puedes sostener de la pared. Y levantas. Extiendes. Levantas. Extiendes. Y va el bracito arriba. O poner la silla. ¿Listo? Cada uno sabe cuál es la dificultad que tiene. Entonces trabaja de acuerdo a eso. Ponen la silla o se pegan de la pared. La idea es que se muevan. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Y cambia. Apóyase primero. Primero me estabilizo. Y voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y va con la última. Descansa. Vamos de nuevo con el elástico. Sepáralo. Ábrelo para la sentadilla. Y en esta vez vamos a utilizar más los brazos. ¿Listo? Sube los brazos. Baja en sentadilla. Bájalos. Súbelos. Para que trabaje el bíceps. Entonces. Subes. O subes con dos botellitas. Subes. Bajas en sentadilla. Vuelve. Dos. Tres. Recuerda. Si tienes dos botellitas y no tienes el elástico. Tres. Cuatro. Lleva ese glúteo de una atrás. Cinco. Seis. Siete. Y la última. Ocho. Muy bien. Apóyate en una sola. Y vas a ir con el hombro. ¿Recuerdas? ¿Cuál era? Al frente. Y si no la tienes, con botellita o con cualquier elemento. Al frente. Bajas. Extiende. O extiende simplemente los brazos. Bajas. Uno. Bajas. Dos. Bajas. Tres. Bajas. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y van a ir cuatro con este. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cambio. ¿Listo? Va. Uno. Dos. Dos. Tres. Solamente hasta el resto del hombro. Cuatro. Y va. Uno. Dos. Tres. Y la última. Cuatro. Descansa. Respire. De nuevo de pie. Con el elástico. Y vas a abrir los dos. Uno. Y haces fuerza para abrirlo de cada lado. Tómalo bien. Bien agarradito. Y va. Tómalo acá a la altura del pecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos. Con fuerza. Siete. Ocho. Y descansas. Tomas. Con una mano al frente. Y la otra va a ir hacia arriba. Y solamente extiendes el codo. ¿Listo? Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y la última. Siete. Y cambia. ¿Listo? Y va. Uno. Dos. Tres. Vamos a ganar un poquito de fuerza. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y cambia. Hacia el lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mira que no importa el elemento. Cinco. Seis. Siete. Y la última. Ocho. Y bajas. Uno. Como si lo fueras a descargar. Lleva los hombros hacia atrás. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y la última. Ocho. Ahora sí. Es una sentadilla. Y va. Uno. Y va. Dos. Va sencilla. Uno. Sencilla. Dos. Sencilla. Con hombros. Sencilla. Con hombros. Sencilla. Y va con hombros. Vamos. Una más. Última. Y te quedas. Abajo. Sostiene. Recuerda que eso te ayuda a ganar más fuerza y más resistencia. Cuatro. Tres. Dos. Y subes. Respire muy bien. Tome una agüita. Que estiremos. Recuerda que puede ser varias series. De todo lo que hicimos, usted puede hacer varias series desde la casa. Recuerda estar hidratándose. Y estar moviéndose. Respire. Inhale. Exhale. Recuerda lo importante también de los estiramientos. Diario. Diario. Para que esos músculos estén más relajados. Lleva el cuello hacia arriba. Empújalo un poquito. Y vuelve despacio. Respire. Ahora entrelaza las manos. Las llevas arriba de la cabeza. Y haces un poco de presión hacia abajo. Leve. Pero respirando. Inhalo. Y bótasela ahí de acá. Para que se elongue toda la cérvica. Que es importante. Y cambio. Ahora mira hacia el lado. Por encima del hombro. Que se sienta acá el estiramiento. Vuelve despacio. Respirando. Y voy del otro lado. Mira que es importante que elongue toda esta zona. Que se tensa mucho. Y más en este tiempo. Y cambia. Y cambia. Ahora hombros atrás. Lo abres completo dos. Completo tres. Cuatro. Abre ese pecho. Cinco. Ya hombros atrás. Y cambia. Seis. Siete. Ocho. Y cambias. Vas hacia el lado. Y se sostiene ahí. Cuatro. Tres. Dos. Y cambio. Vuelta. Vuelta esa. Respire. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Ahora abres. Y bajas. Sostienes. Cuatro. Tres. Dos. Y cambio. Va al otro lado. Bajas. Cuatro. Tres. Dos. Y cambio. Ahora júntalos. Y bajas. Bajas. Trata de tocar puntas. Cuatro. Tres. Dos. Flexionas completamente. Y subes en cuatro. Tres. Dos. Uno. Separa. Y vas. A un tobillo. Descánsalo ahí. Toma uno. Cuatro. Tres. Dos. Y cambio. Cuatro. Tres. Dos. Cambias. Y flexiona. Dobla las rodillas. Y subes en cuatro tiempos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Extiende el bracito. Toma todos los dedos. Y los llevas hacia tu cuerpo. Extiende el brazo completo. Y lo elongas para acá. Que se elonguen todos los extensores de los dedos. Los que tienen molestia ahí en el túnel cartiano. O en los bracitos. Y cambia. Ahora es hacia abajo. Y lo empujas un poquito en el torso de la mano. Extendido el brazo. Respirando siempre. Y cambio. Extiende. Incluyendo el pulgar. Vamos hacia adentro. Y ultima. Cambio. Y cambias. Abraza un poquito. Y lo llevas hacia el lado. Y vuelves. Recuerda que es importante hacer estos estiramientos. Se quiere una vez en el día. Para que estén más relajados. Y los músculos no se tensen tanto. Inhala. Oxigena un poco. La respiración recuerda que también oxigena mucho. Entonces. Más profunda. Y sostén. Y bota despacio. Una última. Más profunda. Bota despacito. Muy bien. Muchas gracias. Por estar con nosotros en el programa Informa TV. Espero verlos pronto. Y recuerden bien juiciositos desde su casa. Haciendo la actividad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Tamesis TV. Nuestro canal. Tamesis TV. Tamesis TV.